Estamos en vivo a través del Facebook Live de La Ciudad al Día, pues se nos hace necesario luego del diálogo que mantuviéramos con nuestro invitado, pues ahora entramos un poquito. Le recomiendo poner en modo silencio su teléfono, Tanjita, por favor, para que no nos haga vibraciones al momento de que estemos dialogando. Sí, por favor. Estamos ya conectados con nuestra compañera Tanji Sedeño, ya que poco pudo participar por las condiciones técnicas de la situación, pues ahora queremos dialogar un poquito con ella porque ella está haciendo una maestría a través de educación online y es justamente necesario conversar un poquito del tema porque la plataforma no es de Ecuador, es de una universidad fuera del Ecuador, entonces sí se nos hace necesario un poquito analizar cómo funciona todo eso para que de esta forma aprender un poquito, pues, y ver cuáles son las fortalezas que requeriríamos, ya que esta universidad con la cual nuestra compañera está haciendo la especialización o la maestría, es una universidad que ya por muchos años se ha dedicado al sistema digital de la educación. Entonces, ahora sí, Tanjita, les damos el saludo, ahora sí, completamente correcto, desde su domicilio. Hecho. Hola, ¿qué tal? Saludos a nuestros amigos seguidores que nos acompañan en esta transmisión en vivo en La Ciudad al Día. Bueno, sí, justamente estuvimos interactuando algo con respecto a la educación online que en estos tiempos, pues, de pandemia, de aislamiento social, de distanciamiento social, pues, es una de las más efectivas. ¿Cómo está la situación en casa, Tanjita? Ya se acostumbró, ya pudo manejar un poquito la parte sentimental, porque muchas veces sucede que nuestro estado de ánimo amanece con subidas y bajadas, y nos sentimos a veces medios inútiles, y otro día nos sentimos útiles, un día nos sentimos encerrados, y un día nos sentimos potenciados. ¿Cómo se encuentra ahora usted? Claro, bueno, estas situaciones son normales, normales para todos los seres humanos que hemos estado adaptados a un ritmo de vida muy diferente, de estar en sus trabajos, de estar todo el día activos, ¿no? Entonces, este confinamiento, pues, sí, sí nos ha traído algunas repercusiones. Bueno, lo positivo de pasar con la familia, de aprovechar el momento juntos, de hacer limpieza en casa, de hacer muchas cosas que habíamos dejado postergadas porque no teníamos tiempo, y que ahora, pues, se las ha podido realizar. Y, bueno, la cuestión preocupante, pues, de todos, justamente por nuestra salud mental, muchos hemos padecido, pues, de insomnio, he visto muchas interacciones de amigos, de familiares en los estados, de que están con insomnio y que no pueden dormir, y, bueno, es efectivamente por la situación en la que estamos viviendo. Cada día vemos que aumentan las cifras, cada día se dan a conocer más noticias negativas, y que eso también, pues, de cierta manera nos va afectando, y la situación económica también. Pues, mira, hoy día el desplome del precio del petróleo es una situación muy preocupante para la economía mundial y para los países que dependemos, pues, de este producto. Sí, ya me da ganas de comprar petróleo. Yo decía, tengo 10 dólares, vamos a comprar 5 tarros de petróleo. Pero no sé en qué los voy a poner, dije yo, ¿qué hago con petróleo? Queremos saludar a quienes están con nosotros a través del Facebook Live de la Ciudad del Día. Ahora, en este momento preciso, estamos analizando cuál es la plataforma digital la cual está utilizando nuestra compañera, ya que está haciendo la maestría online. Y ahora sí entramos de lleno. Maestría online, porfa, en qué. Y cómo ve la plataforma, cuáles son los pros y los contras que ha visto justamente en esta primera sesión. Sí, a ver, mira, a inicios, cuando te comentaba, ¿no? Que estaba buscando la opción de realizar, pues, una maestría. De acuerdo, pues, a las necesidades, al presupuesto, pues, hay que hacer este análisis muy, muy minucioso, ¿no? Porque esto conlleva una gran inversión. Entonces, al principio estaba optando por una presencial. Postulé, hice todos los trámites necesarios y, bueno, ya después me habían comentado de esto de la educación en Internet, pero no le tenía mucha confianza, que lo iba así con seguridad, porque, bueno, he visto muchos casos de que se promete mucho y al final o a la larga no es así. Pero, bueno, cuando solicité información sobre esta educación online, me enviaron a mi correo todos los temarios que se iban a tratar, cómo es la modalidad, cómo es la metodología. Y, en verdad, que me pareció muy interesante. Me llamó mucho la atención y, bueno, empecé el contacto para poder iniciar el proceso de matriculación, que sí fue un poco complicado porque ya justamente inició lo de la emergencia sanitaria. Entonces, bueno, sí nos dieron ciertas prórrogas para poder presentar después o posteriormente algunos documentos. Por ejemplo, por citarte uno y, qué sé yo, la foto de carnet, ya no tenía en dónde tomarme la foto. Entonces, bueno, son documentos o requisitos que después se pueden entregar. Y eso. Entonces, ya el momento en que ya iniciamos con el reconocimiento de la plataforma, me pareció, pues, una plataforma muy completa, muy dinámica. En verdad, me sorprendió el nivel, por decirlo así, ¿no? El nivel tecnológico de esta plataforma que sí, que cubre todas nuestras expectativas, por decirlo así. Sí, al principio un poco complicado hasta podernos adaptar, pero justamente tuvimos dos semanas para poder reconocer, para podernos familiarizar con esta plataforma. Y bueno, ya recién hoy iniciamos ya el periodo de clases. Permíteme y llego con saludos a Johnny Francisco, a David Lara, a Rubén Solórzano. Saludos a Carla Lisset. Interesante la entrevista, felicitaciones, dice Evelyn Tatiana, que también nos está viendo. Ya, a ver, ¿de qué forma, a ver, cómo fue esta primera sesión? ¿Cómo organizan todo? Porque para mí como que a distancia como que no le entendería al maestro, no sé, como que no llego, no sé. Dígame tú. Claro, justamente eso es lo que te comentaba, porque esa era mi duda. Le digo, ¿será que voy a tener un buen aprendizaje? Pero como te dije, esta institución, esta universidad ha invertido bastante en lo que corresponde a la plataforma digital, lo que por ende es el mecanismo para impartir la metodología. Entonces, es una serie de, bueno, informáticamente no podría decirte el nombre, pero de apartados que hay, de pestañas, todo, todo, todo bien, bien sistematizado, por ejemplo, sí. Sí, el aula virtual, sí, justamente el aula virtual. Y, por ejemplo, hoy día la experiencia que tuvimos, porque las primeras dos me las perdí, que eran como para reconocimiento, para saber cómo funcionaba, porque me perdía. Me perdía y, bueno, ya hoy ya pude lograr conectarme en vivo, porque justamente al momento en que estás estudiando, bueno, ahí sale en la pantalla el profesor, sale en otra pantalla las diapositivas, y hay un chat ahí en el que todos estamos preguntando, todos estamos ahí en interacción, el profesor va respondiendo, y ¿para qué? O sea, como te indicaba, hoy fue la primera, y ¿para qué? Tuvimos una muy buena apreciación, una muy buena impresión, y sabemos que así van a continuar siendo las clases. Ya, ¿el profesor habla netamente de español latino? Todos los profesores son españoles, por ejemplo, a la hora que nos citaron, que eran las 15 horas de aquí de Ecuador, allá eran 10, 11 de la noche. Ajá. Entonces, todos los profesores son españoles. Ah, bueno, qué interesantísimo. Y el tema económico, que también sería interesante, porque si digo yo voy a estudiar virtualmente en una universidad de Ecuador, posiblemente podría estudiar en una universidad como esta, tal vez habrá un precio que uno tal vez pueda cancelar, ¿cómo lo ves tú? Mira, cuando tuve acceso con un asesor de la universidad, bueno, yo sí pensé que estaba fuera de mis posibilidades de poder estudiar, pero justamente habían becas, había unos descuentos adicionales, se pagaba al contado. Bueno, yo escogí la opción de pagar mensualmente, y también hay un acompañamiento en este sentido, porque, bueno, con estas situaciones también son flexibles, pues la situación económica está grave para todos, inclusive te comento que sí tuve la duda de continuar ya una vez matriculada, porque, bueno, decía, ¿cómo? Sin ingresos, prácticamente como voy a solventar los pagos, me dieron otro tipo de opciones. Y eso da muy bien de qué hablar, ¿no?, de esa institución, que también, o sea, te busca también la forma o te ayuda, ¿no? Porque yo les indicaba, o sea, mi deseo, le digo, estás ahí de querer estudiar, pero hay estos ciertos inconvenientes, entonces me brindaron otras opciones que, por ende, me permitieron no postergar estos estudios. Qué bien, seguimos quedándonos en casa, Tanjita, gracias por conversar un poquito de su participación, de qué forma se está desarrollando el tema digital. Entonces, un periodo de adaptación, más o menos usted en cuántas sesiones más o menos le cogería el ritmo. Bueno, ya nada, hoy día ya, este, totalmente, porque como te comentaba, este, si no puedes estar en la clase en vivo, la clase queda grabada, queda indiferido. Entonces, si tú no alcanzaste por X o Y motivo, este, puedes verla después, la clase. Bueno, ahí te envían las tareas, este, hay trabajos grupales, pues, como esta universidad es internacional, es la UNED, la Universidad Internacional de La Rioja, bueno, hay personas de Colombia, de México, República Dominicana, de los que me acuerdo que hoy estuvieron en el chat. Entonces, eso, si no se alcanza a estar en la conferencia, en las presenciales virtuales en vivo, se los puede ver indiferido. Solamente la cuestión es porque no puedes interactuar, no puedes hacer tus preguntas hasta en el momento que está la programación, pero ya después hay un foro en el que le puedes decir consultando al profesor y es importante no ver, este, toda la predisposición que tienen en los profesores, este, todo el material que disponen, que te van a compartir y la calidad, la calidad de profesores que existen. Muy preparados. Me parece también muy interesante porque podríamos, de cierta forma, estamos con el área educativa, que dijo María Paula Romo, bueno, que se pausa todo ese tema. Ahora, nosotros como padres posiblemente nos preocuparía el que nuestra institución educativa, donde tengamos nuestros hijos, no nos den la formación que necesitamos, pero sí nos hace falta de que tal vez un profesional pueda, de esta forma, reforzar a nuestros hijos. Entonces, se me ocurre una buena opción de que los profesionales, que posiblemente pueden hacer un grupo de cinco o seis niños, no sé, se me ocurre, y puedan también decirle, proponerle a los padres, pues, de esta forma, por decirlo así, un curso vacacional, ¿no? Pero que en realidad sea una especie de fortalecer justamente en nuestros hijos esa parte que les hace falta, ¿no? Porque hay mucha información cuando estudiamos que realmente no necesitamos en la vida, sino que necesitamos un poquito cosas más concretas. Entonces, sí se me ocurre, sí se me hace la idea interesante de que tal vez profesionales puedan ofertar sus servicios y poder, de esta forma, así como se hacen unos cursos vacacionales, poder fortalecer este servicio. No sé cómo lo veas tú. Claro, sí. Sí, muy buenas opciones. Pues, en estos tiempos, justamente hoy lo analizábamos, que nos ha cambiado el panorama, pues, a todos, a todos totalmente. Mira, por ejemplo, los cines ya, según declaraciones, podrán funcionar después de un año. Los partidos de fútbol sin público. Entonces, lo que se parecía, ¿no? Que grandes empresas, ¿no? Que generaban grandes recursos por entretenimiento, ahorita están pausadas. Entonces, tenemos que dirigirnos, pues, a esta, también, a esta era digital de poder enseñar a nuestros hijos a manejar todas estas tecnologías. Y, como bien lo mencionábamos antes, también las autoridades que deben realizar un tipo de gestión para que los niños, estudiantes, puedan tener acceso a Internet a un bajo costo, ¿no? Por decirlo así, o a un precio accesible. Claro, y sobre todo, también nos permite esta forma de educación, es de hacer varias actividades, optimizar el tiempo, y por lo menos en su caso, en mi caso, pues, que realmente tenemos que trabajar para vivir, poder estudiar a una cierta hora determinada, sin que dañe nuestro horario posible de unas ocho horas, por decirlo así, ¿no? Entonces, también se nos parece muy interesante eso. Tanji, estaremos dialogando cuando la información así lo requiera. Nosotros estaremos mañana con una emisión en directo, pues, primero con su despedida oficial. Tanjita, por favor. Sí, bueno, agradecerte a todos por haber compartido con nuestros amigos de esta nueva experiencia de educación online. Agradecerles a todos por habernos seguido, y bueno, en nuestras recomendaciones, como siempre, quedarse en casa es la única forma de mantenernos protegidos. Y que, por favor, se sigan informando de fuentes oficiales. Justamente hoy veía en un grupo otra vez los audios que crean pánico, que crean alarma. Entonces, por salud mental, por salud mental. No vea noticias falsas, noticias conflictivas, noticias malas. Vea las cosas positivas y bueno, y siga en casita junto a su familia, aprovechando el tiempo también, porque es importante que en esas temporadas que algunos tal vez estarán aburridos sin hacer ninguna actividad, es momento para aprovechar, para reivindicarse, para buscar nuevas estrategias, buscar nuevos mecanismos de generar ingresos también. De personas que fueron confirmadas COVID positivo. Sí, diagnosticada COVID positivo. Y nos van a contar un poquito la experiencia, porque ellos decidieron quedarse en casa, porque dijeron, pues, el hospital puede que esté abarrotado, puede que no haya camas, y si nosotros tenemos la posibilidad de quedarnos en casa, pues, lo vamos a hacer. Vamos a conocer un poquito la historia, vamos a ver cuáles son las acciones que ellos tomaron, qué sufrieron, qué padecieron, qué les dolió, qué no les dolió. Entonces, estaremos un poquito, y sobre todo también, qué ayuda han recibido de la parte médica del gobierno nacional, que también se nos hace interesante, cuál es el actuar de ellos. Nosotros regresamos mañana, 6 de la tarde, 18 horas, por favor. Nuestra compañera Tanya Sedeño, muchas gracias. En casita, ahora sí, hacer la merienda, por favor. Sí. Sí, sí. Yo también estoy aprendiendo. Cortamos la transmisión, gracias a Ober José en Controles.